Yo tengo una flor en coplas para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte Y con las alas mojadas, cobarde vuelo lo alzaste Yo sé que te han elegido, casal y jaula dorada Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre el llanto Sin luz del sol la cosecha, dará frutos muy amargos Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Amo al coyullo trovador, pasa el verano cantando Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años Cuando el vino del olvido busca la macha en tu pecho Voy a colgar de la aurora para que escuche mis versos Y cuando mires hacia atrás, hacia la flor del ocaso Verás que es tarde y que es lejos, que no regresan los años De tu corazón desierto no brotarán ilusiones Y el día del juicio final, podré decir que te amando Vos no podrás decir nada, ahogada en angusti y llanto Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Amo al coyullo trovador, pasa el verano cantando Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años Subtitulado por Jnkoil